¡Cuánto daño me ha hecho! Todos mis sueños quebró ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó De mi amor Para mí ¡Hey! Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, yo no quiero Tú mentiras Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete de la niña Mi madre de aquí O no me digas nada Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa 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 Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tontería de nojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Las horas más lindas Las paso contigo, amor Y con los Mirlos Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quite, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando estoy muy triste Quiero que mi ausencia sean grandes alas De las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas En algunas te puedas perder Yo aquí andré la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que en mi jardín olvidó Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto Al amanecer Al amanecer Te espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Tienes que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubieras ido Sería tan feliz No sé si no me haces Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Milena, Milena Me pide que le compre una guitarra Milena, Milena Mi plata no es vital y se la gasta Milena, Milena Con todo su cabrillo ya me cansa Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Te amo y te amo y te amo Tonta Y que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, ni trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Y aquí se con la cumbia O sea, como dice O sea, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Les quiero contar La nueva Iluminará La nueva Iluminará 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 Siento que mi alma algo está muriendo Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que mi alma algo está muriendo Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quiereme por favor que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Música Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Porque nunca supiste amar me grita Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me llegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, temerosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Amor, él, soy yo El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él, soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Más más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él, soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Allá va Tu pasillo Capoe 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 Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte Dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero La que yo más prefiero y que tengo aquí Si no estás conmigo Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela saber que eres toda para mí solito Estoy, 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 estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy Espércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Y está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Y tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para mí, todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti, todo mi amor lo tengo Para ti Yo soy Gilda Música No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Música 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 Me grito cuando ocho bailos y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando ocho bailos y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentirás hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Yo has demostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa Música Se vuelve tu perfume en mi ser Por la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Que hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Y con Valorani DJ Y con Valorani DJ